Ok, creo que ya vamos a poder empezar. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros esta tarde. Creo que hemos estado muy ocupados estas últimas semanas todos. Agradecemos su tiempo porque como les digo, estamos todos muy ocupados. Es muy valioso. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jessica Becerra. Soy especialista en el Departamento de Comunicaciones para Familias con Fort Worth ISD. Y con nosotros tenemos al superintendiente, el Dr. Kim Paredes Scribner. Y también tenemos al jefe de innovación, el Dr. David Sainz. Y también tenemos al jefe principal de apoyo estudiantil y escolar, el Dr. Raúl Peña. Muchos doctores ahora. Y vamos a estar aquí hablando sobre el avance del verano, las clases de verano de Fort Worth ISD. Vamos a empezar con el Dr. Scribner. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes. Quizás tenemos muchos doctores, pero ningún médico aquí. Todos estamos en la educación. Bueno, muchas gracias a toda la familia, a sus padres, familia y los estudiantes que están aquí, los de la preparatoria. Durante el año pasado, los maestros y administradores de Fort Worth ISD han trabajado incansablemente para mantener un cierto nivel de normalidad para nuestros estudiantes y las familias. Han tenido que tomar decisiones muy difíciles sobre la enseñanza en persona o virtual, encontrando la opción correcta para sus necesidades personales. Y todos sabemos que no ha sido fácil y todos hemos hecho lo mejor que pudimos dadas las circunstancias. Todos hemos visto las noticias de las estadísticas sobre la pérdida de aprendizaje de los estudiantes y muchos estiman la pérdida de varios meses y posiblemente años. Sabemos de la historia, el huracán Katrina que le pasó a New Orleans, Louisiana. Muchos de esos estudiantes perdieron un año de escuela en New Orleans y vinieron acá a Texas. y tomaron cuatro años en recuperar a su nivel apropiado, a ponerse a su nivel después de perder ese año. Y no tenemos tanto tiempo para nuestros alumnos. Tenemos que mejorar y avanzarlos tan pronto posible. Como he dicho muchas veces antes, este ha sido un año como ningún otro y necesitamos ayudar y apoyar a nuestros estudiantes y familias brindándoles una oportunidad de aprendizaje de verano como ninguna otra. En este año vamos a recibir todos los estudiantes, no solamente los que han tenido problemas académicamente, sino todos de kinder al doce. Este verano Fort Worth ISD ofrecerá verano para avanzar. Nuestra opción de escuela de verano para apoyar a todos los estudiantes, donde sea que estén aprendiendo. Esta tarde escucharemos de Dr. Raúl Peña y Dr. David Sainz sobre todas las opciones y oportunidades que tenemos de enriquecimiento para los estudiantes en cualquier nivel de grado. Estamos aquí para apoyar a su hijo, ya sea que esto signifique recuperar créditos, aprendizaje acelerado, o asistir a un divertido campamento de enriquecimiento durante el mediodía. En la escuela de verano este año va a ser por todo el día. En la mañana vamos a enfocarnos en la literatura y matemáticas. En la tarde, enriquecimiento, pero mis colegas van a hablar más de eso. Va a durar un mes, empezando el 23 de junio hasta el 22 de julio. Por todo el mes. Este año escolar, como ya saben, no termina hasta el 18 de junio. Así que vamos a seguir por tres semanas en junio y la próxima semana, el miércoles, el 23 de junio, vamos a empezar. Y va a tener escuela del verano por un mes. Todos los estudiantes durante ese mes, si vengan a la escuela, van a tener desayuno y almuerzo. Habrá transporte y estamos enfocados en que los estudiantes pueden ponerse al día, acelerar y recibir muchas enseñanzas muy, muy, muy positivas. Así que voy a dejarlo a Jessica para que mis colegas puedan hablar. Ok. Bueno, vamos a empezar la presentación. Aquí vamos. Ok. Doctor Sainz, si gustaría empezar. Sí, gracias. No, la siguiente página, por favor. Y gracias, doctor Scribner y gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. Estamos bien emocionados que están aquí. Como dijo el doctor Scribner, ha sido un año como nunca, ¿verdad? Y vamos a tener que hacer una fuerza como nunca para poder seguir adelante con nuestros estudios, con sus estudiantes. El programa, como ya explicamos, va a ser un mes, desde el 23 de junio al 22 de julio. Y vamos a hacerlo en varios sitios por el distrito escolar de Fort Worth, en los tres niveles de primaria, intrimaria y secundaria también. Y este es un esfuerzo comunitario. Vamos a tener que trabajar juntos para salir de esta pandemia y salir adelante con nuestros hijos. No nomás es el distrito escolar de Fort Worth, pero va a ser la ciudad de Fort Worth. Y programas que se llaman como Campfire, Clayton, Reed, Fort Worth, and United Community Centers. Y esos programas se juntaron con nosotros para ayudarles a sus hijos también. Siguiente página, por favor. Los programas de aprendizaje de verano, vamos a hacerlo de diferenciación con intención. Sí le vamos a ayudar a todos los niños, a todos los estudiantes, con programación de la escuela de verano, oportunidades que son tradicionales, abiertos a todos los estudiantes de Fort Worth ISD. También oportunidades de cooperación y aceleración. Igualmente vamos a salir para ayudarles a los estudiantes que también necesitan ayuda. Estudiantes con las mayores necesidades, prácticas basadas en evidencia y enfocarnos en la instrucción de matemáticas y lectura. También lo que va a ser diferente es que es muy importante también enterarnos con la salud mental de nuestros estudiantes. Ha sido un año muy diferente y queremos hacer lesiones que se van a enfocar con nuestros estudios académicos, pero también con programas que trabajen los alumnos juntos y que se impongan a imponer y que sigan la escuela otra vez en persona. Next slide, please. Hay como un delay poquito cuando le hago clic en la siguiente página. Sí, no está bien, no, 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 gracias. Si es que no miro la siguiente todavía, no sé por qué. La tecnología que a veces. Sí, se despacio un poquito. Ok. Andele, ahí está. El programa de verano de la primaria del kindergarten hasta el quinto grado va a ser de lunes a jueves del mismo mes del 23 de junio al 22 de julio de las ocho en la mañana hasta las doce de la tarde. Va a ser disponible a todos los estudiantes de primaria. Instrucción va a ser primeramente lectura y en matemáticas. El aprendizaje también socio emocional también va a ser entregado, como le expliqué en la página que acaba de pasar. Y va a ser un campamento cultural con actividades prácticas y interactivas para todos los alumnos. El currículo son recursos del distrito escolar de nosotros de Fort Worth ISD. Sí, sí va a haber transportación y va a ser disponible para nuestros estudiantes y se provee desayuno y almuerzo. Ahora, también les quería explicar que hay una chance que no asistan a la escuela que están asistiendo ahorita durante el año. Porque vamos a combinar unas escuelas juntas porque tenemos escuelas que estamos preparando para el año que viene porque hay construcción o estamos haciendo trabajo con el aire acondicionado. Entonces, sí vamos a juntar escuelas, pero como quiera va a estar cerca de sus casas y va a haber transportación disponible para ustedes también. El programa de verano para la intrimadia de sexto grado al octavo grado va a ser lo mismo de lunes a jueves, pero de las ocho y media de la mañana a las doce y media de la tarde. El programa de verano en las escuelas intimadas es basado en la nacidad y el interés de los estudiantes, instrucción y matemáticas y lectura, aprendizaje también socioemocional entregado y la prioridad va a ser los estudiantes que han reprobado matemáticas y lectura. Luego, si hay más lugar, se les dará la oportunidad a todos los demás estudiantes que están interesados y también trasplantación va a ser disponible y se provee desayuno y almuerzo también. El programa académico de la secundaria del noveno grado al doce grado va a ser también de lunes a jueves, pero de las nueve de la mañana a la una de la tarde. Los programas de verano ofrecidos en las secundarias también son para la necesidad de los alumnos. Cualquier estudiante que haya reprobado dos o más asigüentes de los exámenes del estado que se llaman EOC los van a invitar para que existan a la escuela y también como los demás niveles, si va a haber transportación y también el desayuno y almuerzo para todos los estudiantes también. Siguiente página, por favor. Buenas, buenas tardes, miembros de familia y de la comunidad. Estamos muy contentos que estén con nosotros esta noche. Este en la siguiente página, por favor, señorita Becerra. También les queremos informar sobre los servicios de verano de los programas bilingüe y para nuestros estudiantes que son de segundo idioma para que para que tengan este informe. Todos los niños van a tener oportunidad de participar en programas bilingües y hay dos formas de participar. La primera forma es que la escuela los invite y la segunda a través del sitio web de nuestra del distrito puede usted optar en participar en estos programas. Así que vamos en grados segundo a quinto grado va a haber campamento de inmersión en ambos idiomas y de para los niños ya más grandes de segundo a sexto a octavo grado. Hay enriquecimiento también como inglés como segundo idioma para este proveer ese apoyo. Y para nuestros niños que acaban de llegar aquí a los Estados Unidos también recién llegados va a haber programas para desarrollar su 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 idioma de inglés. Doctor Peña, se me hace que pasamos una de las de las páginas. La que pasó a perdón a ver es la la siguiente la siguiente la siguiente si a perdón la esta mera esta mera. El programa académico de la secundaria del noveno al dos y hasta el doce va a ser virtual asincrono. Así que estos estudiantes van a participar virtualmente desde su casa y como dijo el doctor Sainz es de lunes a jueves nada más. Este el viernes no hay escuela. Todas las tareas van a completarse a través de la casa, a través de la plataforma Eginuity. Todos los cursos que no son requeridos por el Estado también se van a ofrecer virtualmente a través de esta plataforma. El servicio de comidas para llevar. Así que si gustan participar en ese programa pueden ir a estas escuelas a recoger comida para que ustedes tengan ahí durante el verano. En los servicios de educación especial también para nuestros estudiantes que tienen este varios necesidades un poco más dirigidas por el por el distrito escolar como aquellos niños que tienen dislexia. O que participan en nuestros programas de educación especial va a haber oportunidades para que ellos participen a través de los diferentes campamentos y de los programas educativos que tiene el distrito. Así que ahí pueden ver en la lista, este la lista de programas que se ofrecen. Y también a través de la participación con la escuela y a través de las juntas que tienen que le llaman los comités ARD. Este es donde se encuentran esas conversaciones para que ustedes puedan hacer la decisión si este es el mejor, la mejor opción para su hijo o su hija. Este para que puedan tener este año esa oportunidad durante el verano para continuar su su aprendizaje. Así que ahí pueden ver los varios programas programas que se ofrecen en el distrito. También como les habíamos mencionado, va a haber mucho apoyo comunitario para los padres de familia durante el verano. Tenemos relaciones con el programa de Read for Worth que va a proveer más de 100 socios de la comunidad y a través de toda la ciudad prácticas de lectura para garantizar la alineación y el aprendizaje de sus hijos. Este también vamos a tener varios programas, ya sea durante el día y después de escuela en en ciertas escuelas para que ustedes puedan participar en ese enriquecimiento que necesitan sus hijos. Este esa información está a través del sitio web. También tenemos, como les digo, otras oportunidades de aprendizaje en el verano en estas escuelas que puede ver ahí de lunes a jueves hasta de las doce, doce y media a las cinco. Para ustedes que estén trabajando y necesiten una oportunidad de que sus hijos continúen aprendiendo ahí en la escuela Bonnie Bray, la primaria Bonnie Bray, la Clifford Davis, A.M. Pate, West Hanley, Bill Elliott, Morningside, Harleen Bill, West Creek y Western Hills. Y si no han tenido oportunidad de apuntar estas escuelas, esta presentación va a estar disponible después de que terminemos en nuestro sitio web para que puedan repasar este informe. ¿Qué otras oportunidades hay también para nuestros niños de secundaria? La secundaria va a haber preparación para los exámenes universitarios que se les llama el SAT, el ACT, el PSAT y el TSI, que son requisitos para entrar a la universidad al nivel universitario. También va a haber un enlace de verano que se llama SummerLink para hacer conexiones con los niños y el nivel universitario de las escuelas. Y también va a haber oportunidad para oportunidades virtuales en programas acelerados de matemáticas y campamentos de transición a la secundaria. Sabemos que es difícil ir de un nivel de escuela, ya sea de primaria a la secundaria, igualmente de la secundaria al nivel universitario. Así que estos programas les ayudan a los niños a hacer esa transición más fácil, ¿verdad? Para que tengan plática y puedan hacer preguntas de curiosidad para que estén más listos y preparados para el siguiente nivel. Bueno, aquí también vemos el doctor Sainz nos mencionó sobre el apoyo que se va a apoyar a los niños sobre el apoyo emocional. Estos programas dan oportunidad de que los niños interactuen con uno al otro socialmente. El primero que está ahí se llama My Brother's Keeper, es un programa para ayudar a los niños a hacer conexiones con uno al otro y proveerles oportunidades de liderazgo para que sigan creciendo emocionalmente. También tenemos otros programas, como pueden ver ahí, como Community Center, Doc Book Shop y una tercera localidad para que se va a determinar dónde va a haber más oportunidades. El campamento de verano de CTE, esos son recursos de computación y tecnología de nivel secundario, van a estar en la escuela de O.D. Wyatt High School. Y también el puente universitario de Texas, que le llaman el Texas College Bridge, va a ser una oportunidad virtual para nuestros niños de la secundaria. Todos estos programas están alineados a preparar a sus hijos para el nivel universitario. Y van a recibir invitaciones también para que participen en ellos. Las inscripciones, como les hemos mencionado, están abiertas. Puede ir al sitio web. Lo único que tiene que tener es el nombre de su hijo, la fecha de nacimiento, el grado corriente y donde estén. Y la escuela, y pueden someter el nombre de su hijo o hija, como les hemos dicho, están invitados todos. No tiene que haber ningún requisito, todos están invitados. Sabemos, como ha dicho el superintendente Scribner, este ha sido un año como ningún otro. Así que todos hemos tenido un año muy difícil y sabemos que tenemos que tener oportunidades de continuar el aprendizaje para nuestros estudiantes. Así que si tienen interés en algún programa que se ha mencionado, también vamos a tener el almuerzo disponible y desayuno en todas las escuelas para los niños cuando lleguen al lugar de aprendizaje. Los padres serán contactados antes del 4 de junio para informarles sobre si han sido seleccionados o no. Y ahí está el link para el sitio web donde se puedan inscribir para estos cursos de verano. Y como les hemos dicho, se van a, se va a prohíber desayuno y almuerzo de lunes a viernes y también va a ser sitio ahí para que puedan ustedes recoger sus meriendas durante el día para llevar a casa también. Las que llaman, se le llama la comida para llevar y puede venir a esos sitios para recoger la comida. Y ahora estamos listos para sus preguntas y respuestas. Hemos visto varias preguntas en el chat. Yo sé que varios de ustedes ya han recibido sus respuestas, pero vamos a continuar mis beseros. Sí, y si no reciban una respuesta, sí, vamos a tomar tus preguntas, pero pueden también ir que vayan a fwisd.org, diagonal, verano, fwisd.org, diagonal, verano. Jessica. Sí, sí, todo esto va a ser en línea mañana y también en Facebook. Disculpe que estoy buscando aquí las, mirando tantas preguntas que nos enviaron. No puedo. Ok, disculpe. Sí, muchas gracias por todas las preguntas y como han mencionado también, también todas las escuelas van a tener las respuestas para todas las preguntas con más detalle, pero aquí vamos a responder unas que parece que son más comunes. La primera pregunta es, ¿cuántas clases pueden tomar mis estudiantes para recuperar, recuperar crédito? Doctor Sainz, ¿se gustaría? Gracias. Si los estudiantes pueden obtener hasta uno y medio créditos a través de la escuela de verano en línea y los estudiantes del, esa es para la secundaria, ¿verdad? Los estudiantes que asisten a la escuela de verano en persona pueden obtener hasta tres créditos, dos en persona y una en línea. Gracias. Y la siguiente pregunta es, mi hijo asiste a una escuela de selección. ¿A dónde irán a la escuela de verano si elige o tiene que hacerlo? O si están como una escuela de Goldfield, ¿van a ir a la misma escuela de Goldfield o van a ir a otra escuela? Doctor Peña. Bueno, lo que está haciendo ahorita es determinar cuánto interés hay en la comunidad y los padres que están listos para mandar a los niños a la escuela de verano. Y ahorita lo que estamos viendo es, al ver el interés, es poder identificar las escuelas donde se va a poder prohíber las clases de verano. Ahorita estamos viendo dónde hay más interés para poder finalizar la lista de escuelas. Gracias. Y, doctor Scribner, ¿por qué es tan importante el aprendizaje del socioemocional integrado? Pues, como dijeron mis colegas, es muy importante. Todos hemos pasado un año muy difícil y si hay ansiedad, si hay traumas, si los niños han perdido un miembro de la familia o algo emocional, tenemos que apoyarlos en ese sentido porque el niño no va a aprender matemáticas ni lectura ni ninguna materia si hay problemas emocionales. Y este programa de verano también, como la escuela durante el año normal, vamos a tener consejeros, vamos a tener gente de apoyo para que ayuden a los estudiantes si están teniendo problemas en casa. Y también para los padres, lo que estamos tratando de hacer es crear una comunidad entre la escuela y entre la vecindad. Así que, por eso tenemos tantos sitios donde va a haber la escuela de verano, yo creo que es como 80. Y aunque sí va a haber transporte, lo que vamos a tratar de hacer es que los niños asisten a la escuela en su propio hacendario, así cerca de su casa. Pero el apoyo socioemocional es súper importante y como yo antes era maestro y también consejero, entiendo muy, muy bien que hay que bregar con esos problemas antes de enseñar. Gracias, gracias. La siguiente pregunta. Ya hablamos sobre los estudiantes que atienden a las escuelas de Gold Seal de selección. Pero Dr. Sainz, algún estudiante pregunta, ¿asistirá a la escuela de verano en mi campus de origen? ¿Otos son también para los otros estudiantes que van a su campus, a su escuela de origen? No, sí, gracias, Jessica. Los estudiantes del Gold Seal, como se dice, en las escuelas, con la excepción de Trimble Tech, asistirán a esas escuelas de origen para que estén más cerca de la casa. Solo van a asistir a las escuelas de Gold Seal, pero en la escuela que debían de ir, si fuera en la escuela de que está cerca de la casa. Gracias. Gracias. Doctor Peña, ¿alguien pregunta si habrá transporte para todos los estudiantes? Sí, una vez que se determine el interés de los que se van a registrar para escuelas de verano, se van a establecer las rutas de transporte y va a haber autobuses que los recogen en ciertas áreas, dependiendo, como dijo el doctor Scribner, en la vecindad y donde viven. Así que sí va a haber transporte y esa información viene muy pronto. Gracias. Y doctor Sainz, otra pregunta. ¿Se proporcionará desayuno y almuerzo para los estudiantes y también como los que están en línea? ¿Tienen que ir a un lugar exacto o pueden ir a cualquier escuela? No, sí vamos a tener desayuno y almuerzo en todas las escuelas de verano y todas las escuelas de verano también van a tener el desayuno y almuerzo para los estudiantes, aunque estén en la escuela o no. En cualquier lugar pueden levantar algún almuerzo o desayuno. ¿Y puedes clarificar un poquito lo de en persona y virtual? Porque nomás hay ciertos virtual, ¿verdad? Sí, nomás hay ciertos grados que son virtuales y esos son desde el kinder al octavo grado. A mí, disculpe. No, los virtuales son las secundarias. Son las secundarias y son los que están en la high school y que no han pasado las clases. Una de esas clases pueden tomar esas clases virtuales y las pueden tomar cuando sea. No tienen que venir a la escuela. No las quieren tomar durante una hora específica de las ocho o las nueve de la mañana. Cuando puedan, las pueden tomar. No más que sea durante ese mes, de junio 23 al julio 22. Y sabemos que muchos de nuestros estudiantes de high school trabajan también y por eso decimos eso. A la escuela del kinder al octavo grado, los estudiantes van a asistir a la escuela y tomar sus instrucciones en persona. Pero para los de la secundaria, si no es un end of course, how do you say that, Jessica? End of course class. Fin de curso? Sí. Eso sí, también en persona. Pero los demás pueden tomarlos en persona o también virtual, como dice el doctor Sainz. Gracias. Y doctor Peña, alguien pregunta, ¿Puede asistir mi hijo si no está invitado para las clases de verano? Sí, claro que sí. Este, el sitio web que nos dio el superintendente Scribner lo vamos a poner, volver a poner aquí en el chat para que lo tengan. Pueden ir a ese sitio, poner el nombre, apellido, primer nombre de su hijo, la fecha de nacimiento, la escuela que va. Y este, tomamos su informe para registrarlos. Así que sí, claro que sí. Cualquier niño puede venir. Gracias. Y doctor. Al duodécimo, nada más. No, 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 no se ofrecerá pre kinder, pero de kinder. Esa iba a ser la siguiente pregunta. Si alguien preguntaba que si era para pre kinder, pero como usted dice, de kinder al doce grado. Al duodécimo, sí. Y doctor Scribner, ¿qué es algo que he estado escuchando de otros superintendentes de escuelas urbanas que a lo mejor es importante para que sepan los papás? Bueno, primero he visto una pregunta en el chat de si hay espacio, si habrá espacio para todos. Sí, tenemos espacio y queremos que todos los estudiantes asisten a la escuela de verano. Lo que yo les diría y mis colegas de otros superintendentes de Dallas, de Houston, de San Antonio, otras ciudades grandes. Queremos que los estudiantes regresen a la escuela en persona. Es lo más importante. Sabemos que los estudiantes que han estudiado virtualmente, algunos han tenido éxito, pero la mayoría han atrasado más que los que han estudiado en persona. Y sobre el cubrebocas y la mascarilla. Sabemos que el gobernador decidió que empezando el 4 de junio, nosotros no podemos mandar que todos los estudiantes usan cubrebocas. Entonces, lo que nuestra mesa directiva va a decidir el martes es qué vamos a hacer entre hoy y el 4 de junio. Empezando el 4 de junio, nadie va a tener que usar mascarilla, cubrebocas. Pero es opcional. Si una persona quiere usar cubrebocas dentro de la escuela, pues claro que lo dejamos. Pero la nueva ley, el orden ejecutivo del gobernador, dice que las escuelas, las ciudades, el condado, universidades, nadie puede hacer, mandar que es necesario. Gracias. Y entonces, escuchamos durante estas clases de verano. Hay muchas opciones y comida y transporte y todo. Doctor Sainz, ¿cuál es el proceso del registro? Sí, hay dos formas de solicitar y asistir a la escuela de verano en los grados del kinder al octavo grado. El primero es llenar la solicitud que está en nuestro web, en el sitio del internet, que aquí lo hemos dado. Y también pueden seleccionar que desean una opción que durará todo el día, como le enseñó ahí el doctor Peña. Y la información se combatirá con su escuela y también esa información, cuando la reciban en la escuela, le van a hablar a ustedes para que puedan inscribirse y para que saquen todos los detalles del autobús o a qué hora van a comenzar, a cuál escuela van a asistir. Y la otra manera es que les van a hablar de la escuela de las consejeras, los directores o sus maestras les van a hablar y les van a invitar que vengan a la escuela. Hay dos maneras. Se pueden escribir en nuestro sitio de internet y también les van a invitar si nuestros maestros deciden que necesiten más apoyo y más ayuda durante el verano. Gracias. Y doctor Peña, alguien pregunta, porque si va a ser el verano, vacaciones y viajes que toman en familia. Alguien pregunta, ¿qué pasa si mi hijo faltará clases debido a que van a vacaciones a visitar familia o cualquier viaje? Muy buena pregunta. Sabemos que durante el verano va a haber actividades de familia y vacaciones tal vez. Así que les recomendamos que los manden lo más posible, sabiendo que si va a haber tal vez algún día o un fin de semana donde va a haber una vacación o un evento de descanso. Pero para los niños de secundaria, quiero que verifique el doctor Sáenz, los niños que estén tomando cursos que son requisitos de fin de año, solo pueden tener dos ausencias, creo. Así que es el requisito para los estudiantes secundarios es un poquito diferente. De quinto al octavo, las faltas, como que dicen, no cuentan, pero para los de secundaria, doctor Sáenz, podría dar un poco más de informe. Creo que solamente dos ausencias se pueden tener. Sí, nomás son dos ausencias, pero también si están en el programa virtual, se pongan de acuerdo que esas clases las pueden tomar cuando quieran, durante cualquier tiempo y también cuando andan en vacaciones. Entonces, si están en esas clases virtuales en el grado 9 a 12, sí las pueden tomar cuando quieran y cuando puedan. Gracias. Y doctor Sáenz, que lo tenemos ahorita aquí. Otra pregunta es, ¿puede mi estudiante completar los cursos de la escuela secundaria en línea en cualquier momento? Sí, 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 los pueden. Más que sea durante ese mes, ¿verdad? Del junio 23 al julio 22. Sí, 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 las acaban durante ese tiempo y pueden sacar uno y medio créditos nomás, pero las pueden tomar de cualquier tiempo, de cualquier día, las pueden tomar anoche si quieren, nomás que las acaben durante ese mes. Ok, gracias. Y disculpe, también va a haber ayuda en persona. Si están tomando las clases, necesitan ayuda en persona. Pueden asistir a la escuela más cerca de ellos para sacar ayuda. Necesitan ayuda con esas clases también. Gracias. Tenemos bastantes preguntas y ya hemos podido contestar muchas y son muchas las que son más como detalle. Alguien preguntó que si querían, ¿cómo saben los OPAs si reprobaron las clases o exámenes STAR? Tienen que comunicarse con la escuela, ¿verdad? Bueno, esos reportes sí se van a mandar, el estado y el distrito los va a mandar. Una vez que recibimos todos los resultados de esos exámenes del estado, se van a mandar a casa a través del distrito escolar. Este año, padres de familia, los exámenes no cuentan en términos del distrito escolar, pero todavía se les va a mandar los resultados, ¿verdad? Y también se les va a mandar la boleta de fin de año con el código para registrarse para el próximo año. Así que estén esperando ahí los resultados del mentado STAR, el estado estatal, el examen estatal y también la boleta de fin de año con el informe de las calificaciones y el código SNAPCO para registrarse para el próximo año. Muy importante. Disculpen, tenemos la pregunta que si mi hija tiene buenos grados, ¿puede asistir? Y la respuesta es que sí. Vengan, por favor. Si están en el grado del kinder al octavo grado, sí pueden asistir a las clases. En la secundaria es un poquito diferente porque hay créditos, pero sí, vengan, por favor. Y también el portal de padres también es un lugar donde, como dijo el doctor Peña, el SNAPCO, el código SNAP, donde que va a necesitar para registrar los estudiantes, puede verlo ahí con las calificaciones, con asistencia, puede comunicarse con sus maestros. Es un lugar y puede agregar a todos sus estudiantes, si tiene uno en la high school, otro en la primaria, puede ver la información de todos los estudiantes en un solo lugar. Eso es lo bueno que si se puede registrar ahí, puede ver toda esa información. Creo que ya muchas de las preguntas ya son un poco más específicas. Y esta presentación, muchas de las preguntas ya las respondimos también. Y la presentación va a estar disponible en nuestro sitio web mañana y también en Facebook. También pueden ir a regresar a ver lo que a lo mejor si llegan un poquito tarde del trabajo o algo, pueden devolverlo también para ver. Bien, ¿gustarían tener unas últimas palabras? Sí, yo sé que. Me voy a explicar algunos detalles que comenzando el lunes las escuelas van a mandar más información con los padres que van a invitar. Si tienen preguntas, las escuelas es el mejor lugar para preguntar porque esos detalles pueden ser diferentes de escuela a escuela, en dónde van a asistir este verano. Pero comenzando el lunes, por las dos semanas que siguen, van a recibir información de sus escuelas también. Doctor Peña. Solo les quería dar el recordatorio, padres de familia. Estamos ya en el portal para registrarse para prekinder. Ya ha sido abierto desde el, desde, ya tiene casi un mes de que está abierto. Desde el primero de abril, sí. Desde el primero de abril ha estado abierto y también el portal para registrarse para los niños que regresan se abre el 14 de junio. Así que en ese, ese día empieza el registro de los niños que regresan. Y alguien también había preguntado, ¿cuándo es el primer día de escuela? Es el 16 de agosto va a ser el primer día de escuela que empieza las clases en el otoño. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Creo que el superintendente Scribner nos va a dar unas palabras y muchas gracias a todos. Sí, pues primeramente muchas gracias a todos los padres, familia que estén aquí escuchando nuestra presentación. Ahí va a haber más información si vayan a fwisd.org, diagonal verano, para entrar las sesiones y registrar a su estudiante. Y he visto muchas preguntas en el chat. Nuestro personal van a colaborar y hacer respuestas para esas preguntas. Y esta información también va a estar en nuestro sitio web. Pero un recordatorio que el aprendizaje de verano en Fort Worth ISD, un verano para avanzar, es para todos los estudiantes. Del kinder a ocho, a octavo grado, van a recibir su instrucción en persona. En el preparatorio de los high schools va a haber un hybrid, va a haber algunos en persona, otros virtual. Y los estudiantes pasando este verano con nosotros van a ponerse al día académicamente o acelerar, recuperar créditos perdidos. Eligir entre lo académico y enriquecimiento. Y todos los cursos tienen un enfoque de matemáticas y lectura y escritura. Otra vez empieza el miércoles 23 de junio hasta el jueves 22 de julio. Un mes de un mes de enseñanza de 23 de junio a 22 de julio. Y los estudiantes recibirán el desayuno y el almuerzo y habrá transporte. Va a haber aprendizaje de alta calidad y con mucha energía. Y otra vez fwisd.org, diagonal verano. Muchas gracias por asistir y Jessica, excelente trabajo. Muchas gracias por ayudarnos esta noche. Muchas gracias y gracias a ustedes, Dr. Skrimner, Dr. Sainz y Dr. Peña, por toda esta información. Fue bastante información muy, creo que nos va a ayudar a las familias. Y compartan esta presentación mañana. La de inglés ya estuvo puesta en línea. Si gustaría verlo en inglés, eso ya está en línea. Y en español, como les digo, compartanlas para que puedan ver tanto las fechas, los horarios, los programas, la comida, todo. Y so, gracias por acompañarnos. Si gustaría acompañarnos este sábado, a 22 de mayo, vamos a estar en el Diamond Hill, centro comunitario de Diamond Hill. Enseguida de Ming-Chum y Diamond Hill High School. Vamos a estar ahí con emisión. El Dr. Skrimner va a estar ahí. Va a haber vacunas de COVID-19, registraciones de pre-kinder. Una diversión y música para todos. Y siempre estamos aquí para ayudarles. Visítenos en línea y aquí estamos para ayudarles. Tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.